Muy buenos días a todos, soy FALAGOR y me manda un zapo que voy a inferir FUSION Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer, compañeros Vamos a darle mamaboys Porque lo del final del episodio de ayer fue una cosa que no tenía sentido O sea, la fusión entre rojas y rojas fue espectacular O sea, yo estoy flipando Mirad esa auténtica maravilla Y evidentemente voy a ponerlo ahora a nivel 35 Vamos a fusionar y vamos a ver cuál es la fusión entre Haunter y Haunter Así que, ¿dónde tengo los rarecandis? Aquí están mis rarecandis favoritos Vamos a darle, vamos a subirle de nivel y let's fucking go Mira, ahí está, ahí está, ahí está Rojas, is evolving A verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo Haunter, 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 Haunter ¿Qué es eso? Ah, vale, es Haunter y Ghastly, no es Haunter y Haunter Así que ahora va a evolucionar otra vez, ¿no? A priori, quiero, quiero creer que sí ¿No? No lo sé No lo sé ahora mismo, chicos Creo que sí, ¿no? ¡Tarán! Sí, vale, vale, vale ¿Quieres aprender payback? No, te voy a dar payback No Vale, ¿ahora? Vale, vale, me había asustado Me había asustado Ahora ya sí ¡Ahora sí! A ver Impresionante 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 ¿Qué dices? Vale, vamos a ir a nivel 35 Joder, quiere aprender siempre los mismos ataques, coño Yo quiero ver si aprende bola sombra, la verdad Porque si no Si no aprende bola sombra, la verdad que es un poquito una puta mierda entre tú y yo, la verdad Pero bueno, 30, 31, 32, 33 Shadow Ball, aquí está Bola sombra Lo que yo quería, papá Bola sombra Let's fucking go Ahí está, Shadow Ball, nivel 34 Y... 35 No sé cómo evolucionarlo a Gengar, ¿eh? No sé si evoluciona por nivel Si no evoluciona por nivel, la verdad que lo agradecería que lo dejarais en los comentarios Porque no tengo ni puñetera idea, sinceramente Pero bueno Ahí está, tiene 37 de defensa Madre mía Es de papel O sea, literalmente es de papel Tiene levitación, obviamente Y... me gustaría saber cómo es el Gengar con Gengar, la verdad Luego cuando salga Gengar con Gengar Seguramente los desfusione y empieza a fusionar otros Por cierto, me habría dicho todo el mundo que evolucione Fusione, mejor dicho A Snorlax con Ghastly o Snorlax con Haunter Molaría hacerlo Pero para eso primero tenemos que capturar a Snorlax Así que ahí vamos Tenemos... eh... Pokeballs, ¿no? Tengo 15 ultra bolas, ¿vale? No tengo hipnosis No puedo dormir Pero voy a intentarlo Con todos los medios que tenga Así que let's fucking go Vámonos ¡Pokeflauta! ¡Ahí está! El Pokémon se despertó El Pokémon ataca ¡Vamos por allá! ¿Te imaginas que es una fusión de Snorlax? Sería espectacular ¡Pero no! Es Snorlax Snorlax normal Vale, vale, vale Nacho ¡Vamos, Nacho! Tú puedes, amigo En nivel 30, ¿no? Vamos con... eh... Metal Clow No sé Lo falla Bueno, si lo fallas Vaya hostión, ¿no? Voy a meter reflejo, ¿eh? Voy a meter reflejo por si... Qué pavo, el pavo, el pavo, el pavo, ¿eh? Vale, Metal Clow Madre mía Snorre ¿Qué coño es Snorre? ¡Tiene restos! Hostia, es buena, ¿eh? Vale, Metal Clow Body Slam Uf, los restos la verdad es que me da... Le da el punto a los restos al cabrón, ¿eh? Tiene bostezo el cabrón Tiene bostezo, tío Tiene bostezo el cerdo Voy a... A ver, yo creo que Rojas, que es tipo fantasma A lo mejor no le afecta nada, ¿entiendes? A ver ¡Qué guapo está! No, tiene... Buah Tiene descanso, chicos Tiene descanso Te cagas Coño de la madre Si tiene descanso, ¿cómo coño lo hacemos? La verdad Buah, no le afecta nada ¡No le afecta nada, Folagoro! Ultrabola Yo le he tirado a Ultrabola Uf, ¿cómo atrapó ya este Pokémon, chicos? ¿Uno? Voy a tener que quitarle más vida de la que esperaba, ¿eh? Kralamelo Tiene ataque de tipo físico Hay que hacerle ataque de tipo físico O sea... Es que Zim Vamos con Kralamelo Es que no puedo dormirle No tengo nada para dormirle Si tuviera Zee Si tuviera Zee Si pudiera Si podría, perdón Joder Cago en la cona Eh... Body Slam, chicos Bueno, le va quitando Snore ¿Qué coño es Snore, chicos? Creo que es ronquido, ¿no? Paralizado, ¿vale? Tío, es que es gilipollas Es que utiliza descanso todo el puto rato, ¿entiendes? Entonces me está... Me voy a cagar en la puta madre que te parió, ¿eh? Tiene ronquido Encima se va recuperando con resto Pues ya me dirás tú ¡Ya me dirás tú! Otro más ¡Madre mía, por favor! ¡Por favor! Es que utiliza descanso todo el rato Bueno, 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 bueno Esto empieza a... Esto empieza a ser un poco escandaloso, ¿no? Le voy a hacer otro más Ojalá no se despierte Crítico Vale, vale, ahora, 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 ahora ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Ultrabol! ¡Va, va, 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 va ¡Pfff! Muy bien, Slash, me mata Me paraliza, venga Quítame más si quieres Quítame más si quieres, ma, voy Quítame más si quieres, ma, voy Vamos con Kevin Va a hacer descanso Lo sabe papá Lo sabe mamá Lo sabe toda la familia Bueno ¡Buff! ¡Buff! Voy a minimizarme Vamos a optar por hacer otra estrategia, ¿vale? Vamos a minimizar para que no me golpee ningún puto ataque suyo Me golpea ronquido Me golpea ronquido Me golpea ronquido Por favor Me golpea des... Esto es impresionante, vamos Tríataque, chicos A ver si con suerte le congelo, tío Ese que ha de la puta boca Nah, yo me voy a dormir, ¿eh? Pero ¿por qué se ha recuperado todo? ¿Ha vuelto a hacer descanso o qué? Bueno, chicos Estamos en la siesta, ¿no? Estamos en la siesta Ahí está, como podéis comprobar ¡Todo el mundo dormido! ¡Todo el mundo dormido! ¡Qué barbaridad, Juan Carlos! Congélale, tío Tío, por favor Puedes parar de hacer descanso, tío Puedes parar de hacer descanso, tío Puedes parar de hacer descanso, tío ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Juan Carlos! ¡Qué barbaridad, Juan Carlos! Le voy a tirar Y me golpea con ronquido Después de todo Los... Reducción que he hecho ¿Qué os parece? Esta es la cara Mayones Reaction ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! Me cago en la puta Era la buena, ¿eh? Lamento comunicar que era la buena Voy a hacer el Switch Wave ¿Vale? Bueno, ahora mi Kevin se me queda dormido Pero yo voy a tirar ultra bolas hasta que él utilice restos O sea, descanso Ultra bol Vamos, 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 vamos Uno Ni se mueve Ni se mueve Ni se mueve, chicos Esto es una auténtica barbaridad Creo que ya no tiene descanso ¿Habrá gastado todos los PPs? Es posible, ¿no? Mamá mía Ni se mueve y me golpea con Body Slam Después de seis reducciones ¡Qué barbaridad, Juan Carlos! Uno Dos Tres ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez a uno, tío! ¡Otra vez a uno! Venga, voy a optar por Triataque Voy a optar por que se despierte mi Kevin Porque ya se está quedando en verde Venga, descanso Pues venga, un abrazo Un abrazo Esto para la afición ¡Uh! Venga Me despierto, chicos Sludge Wave Vale, perfecto Otro más Ronquido Venga, me golpea Ronquido Lo de que me golpea Ronquido ¡Qué broma mental es! Es una broma mental, ¿verdad? Vale Ahora Yo voy a tirar Otro Triataque Y se va a congelar Congélate No Bueno, están rojos 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 Están rojo Están rojo Están rojo Están rojo No se mueve No se mueve No se mueve Voy a tirar Otro Triataque Otro Triataque ¿Vale? ¡Quemado! Una polla, ¿no? No va a ser capaz de No será capaz de No será capaz de No va a pasar esto, ¿verdad? No va a pasar esto, ¿verdad? Como no haga descanso ahora Yo me voy de la vida Como no haga descanso ahora Yo te prometo que me voy de la vida Aviso Ultrabol Atrápate, por Dios Uno No me lo puedo creer No me lo puedo Voy a beber un poco de agua, ¿vale? No pasa nada, chicos No lo quería, en verdad Vamos a poner la banda, por favor Yo por mi polla gorda Por mi polla gorda Que voy a tener un puto Snorlax Por mis huevos Que yo voy a tener un Snorlax Aviso Aviso, ¿eh? O sea No me lo puto creo No me lo puto creo Que me lleve haciendo descanso Todo el rato Y el único momento En el que hago Triataque Y le quema Y no hace descanso Y se muere, tío Es que yo O sea, yo a veces O sea Yo creo que nunca he tenido O sea, mi mala suerte No tiene sentido Mi mala suerte Dejó de tener sentido Hace un montón de time Chicos Hace un montón de tiempo La verdad No me lo puedo creer Goldín Venga, Nacho Hijo de mi vida Metal Glow Poco eficaz Me suena la polla Me suena la polla Es nivel 27 Es nivel 27 Eres nivel 27, Goldín Eres nivel 27, Goldín Waterpulse Confuso Bueno, 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 bueno Hostia, que mala suerte Estoy teniendo, ¿no? Salmuera Le mata Gracias Gracias Un aplauso, chicos Por favor Boldín Que es Voltor y Goldín Voltort y Goldín Vamos con Raider Voltor y Goldín Cuidado, ¿eh? A ver Mira, qué guapo, ¿verdad? Eh... Rockslide Venga Pa' tu homie Ahí está Vale, sube a nivel 36 Me gusta tu rollo Poliwag Vale Buenas tardes, Poliwag ¿Cómo estás, compañero de la Metalurgia? Rockton para ti, tu familia Y debería de morir de un golpe Porque... Es nivel 22 Eres nivel 22 Eres nivel 22, chaval Vale No quiero pelear, la verdad Hay algunas pelas obligatorias aquí, la verdad Que no me hacen ni puta gracia Porque quiero llegar al Snorlax Y quiero... Quiero capturar un maldito Snorlax ¿Vale? Tío, quería capturar a los dos Snorlax, la verdad Pero bueno Eh... Nacho Mmm... ¿Cómo te digo que no me convences? No me convences para pelear contra un poco Con el tipo agua Por otras cosas sí, ¿no? Pero... Toxic Spikes Bueno, venga ¿Me quieres envenenar o qué pasa? En este juego El envenenamiento sí mata, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Chicos Para que la gente luego... No se asuste tal, no sé qué Pues sí que mata Lo leí el otro día Vale, cuidado Cubón Cubón y Goldin ¿Pero qué cojones es esa mierda? Yo tiro Rockslide Ah, que es poco eficaz Ataque a furia Uno ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Espectacular! No sabía yo que tenía... Uf, que tenga este ataque Es bueno, ¿eh? Que tenga flor... Body... Body flame, ¿no? O no sé cómo coño se llama en inglés La verdad El punto fuego este, ¿no? Que le tocan Y se puede quemar No está mal ¿Puedo surfear? ¿Cómo? No preguntes lo que estoy haciendo No tengo ni idea ¡Ey, Sachi! ¡Chico! Vale, vamos para allá, ¿eh? A ver, Fola Céntrate, por favor Te lo pido, ¿eh? No, no Si yo... Si yo... Si yo centrao estoy Si yo centrao estoy Si el problema era Que el Norlag Que no la se lo de los cojones Atraparse ¡Venga, va! ¡Por favor! ¡Es Norlag! ¡Despertate, hermano! Vamos Voy a optar por la misma jugada Porque ha sido absurdamente maravillosa Venga Sludge Wave Vale, bien Venga, sí Sigue teniendo restos Venga Sludge Wave Vale Venga, perfecto Body Slam Vale, bueno Venga, genial Quítame más si quieres La verdad Venga, otro Sludge Wave Va a hacer crítico Se va a amenar Y bueno ¿Te imaginas? Vale No le voy a hacer Tira-ataque ahora Le voy a meter Sí, voy a hacer Tira-ataque Es que no creo que No creo que Es que es imposible Que le mate otra vez Es imposible Que se queme ahora O sea, es imposible Vale, ahí está Perfecto Parece que ahora no utiliza descanso Chicos Parece que estamos teniendo Algo de suerte, ¿no? Parece que sí Vamos a ver Venga, va a ultra bola, chicos Fuera coña Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Atrápate, por favor Uno Dos Tres ¡Joder! Un aplauso Un aplauso ¡Oh, no, sí ¿Cómo está, chaval? Soy el gurú pescador El hermano del gurú pescador A mí simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí Genial Me gusta tu estilo Toma esta mierda Toma Vale, me da la calla buena Lo cual está bien Pescar es un camino de la vida ¿No? Es una parte de la vida Tanto en mares como en ríos Da igual lo grande que sea Hay que pescar Hay que pescar Hay que puto pescar I smell like fish pone Que huele a pescado, dice Y esto huele a pescado también, ¿no? Ah, molaría que aquí pusiera Huele a pescado, huele a pescado Pero no, no lo pone Lastimosamente Corais Minuto 18 Vale, mañana vamos a fusionar A Haunter con Snorlax Pero hoy vamos a puto continuar por aquí Hoy vamos a putísimo continuar por aquí Me duele no tener dos Snorlax, ¿eh? Me duele no tener dos Snorlax Pero ha habido uno que lastimosamente No le ha dado la puta gana Es que no le ha dado la puta gana, chicos Y si no le ha dado la puta gana ¿Yo qué quieres que haga, hermano? ¿Qué cojones quieres que haga Si no le ha dado la puta gana? Venga, triataque Paralizado, perfecto Mordisco, me quita basura Bueno, basura Triataque de nuevo Y para tu homie Para tu homie, Nidoran Voy a tener que quitar a Kevin De primer poco del equipo Porque aparte de estar ya bastante extralableado Está un poquito regular Es que no puede subir a más de nivel 38 ¿No era? Bueno, vamos con Nacho Porque Nidorina es tierra, ¿no? Bueno, no sé si es tierra Es veneno Pero no sé si es tierra Vamos a mirar Vamos a mirar Salmuera ¿Súper eficaz? No No es súper eficaz, amigo Pero bueno, Salmuera ahora Y para tu homie Ahí está, venga Hasta luego Adiós Vale, next Voy a intentar saltarme Todos los entradores posibles Hay un payaso ahí Con una Pokeball Tío ¿Qué será esto? ¿Qué será, será? Es que ahora me apetece saberlo Ahora me apetece saberlo Tomad por culo Vámonos Joder, la culpa de los payasos Vámonos A ver, tú, payaso Pagliacci Mr. Ser ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, guapísimo Es Pinsir Y Mr. Mime, chaval Nitrocarga Voy a hacer Rock Slide ahora Eh, tremendamente espectacular, eh Me ha encantado, eh Vaya pedazo de puta fusión Psyduck Pero Psyduck en plan Es Ah, no, es Golduck y Scyther No es Psyduck Bueno, pone Psyduck, ¿no? Pero, bueno, da igual Rock Slide A la patujo No, no, no Cuchillada Me quita mierdas Perfecto ¡Ay, que te quemaste, hermano! Ah, no haberme tocado Es que estoy que quemo, chaval Rock Tom Venga Tumba roca Patu Casita, adiós Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu Vale, ¿y esto es? Uh, Piedra Eterna Everstone Eh Bueno Es que no sé qué pienso, la verdad Es que no sé qué estoy pensando Si no tengo surf todavía, ¿vale? ¡Ibioto! Hostia, Ibisul y Piyoto Hostia, ¿qué? Pero ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Danza Pluma Venga, bájame el ataque más si quieres ¡Qué guapo, ¿no? Nivel 34 Poquita broma esto, eh Poquita broma el nivel 34 Poquita broma, eh Poquita bromita No le mata de otro, eh No le mata de otro ¡Otro Danza Pluma! ¡Madre de Dios! Lo que te... ¡Un PS! Arraigo Ah, no Ha hecho desarrollo, perdón Venga, Rockton Fuera La verdad que Raider Entre Nitrocarga Y entre tumbas rocas Tengo como mucho Mucho control de velocidad, ¿no? Mira, una Charow Una Charow Podría ser perfectamente La madre de tu amigo El Charow Eh... No ¡Hola! Bua, bua Rockslide, ¿no? ¿De un golpe? ¿No es un por cuatro? Bueno, te quemas, te quemas, te quemas, te quemas, te quemas Nah Rockton, fuera No le mata porque me ha hecho dos Danza Plumas, eh Que lo sepáis Para que todo el mundo y toda la familia lo sepa Ahí está Buena Raider, buena Raider A ver cuando evolucionas, loquete Porque, joder, me gusta tu rollo, me voy Me gusta tu rollo Nueva ruta La verdad que... Uy, lo que guapo esta zona, ¿no? Esta zona creo que es completamente nueva Es posible Vamos con Kralamelo de primeras Bueno, vamos a probar con Rojas Y ahora es cuando muere Vamos con Rojas a ver qué tal A ver, 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 a ver Susi ¿Qué me sacas, Horsey? Vale, nivel 26 Rojas debería de poder Hombre, con... O sea, con esa... Con esa apariencia Para empezar, con esa apariencia que me lleva Rojas Tiene que one-shotear a todo el puto Pokémon que exista O sea, no me jodas Es que yo creo que aparece de repente Mewtwo Y sale Sale escalado por el miedo, la verdad Shadow Ball para ti y tu familia, la verdad A ver, tiene casi 100 de ataque, eh Nivel 35 es bastante Y cuando sea Gengar será todavía mejor, la verdad Será todavía mejor ¡Picawil! Qué guapo, ¿no? En verdad está tremendamente guapo Hay que decirlo todo, eh Está tremendamente guapo Me gusta tu rollo Nos fuimos, ¿no? A ver, pin, pin, pin Ay, por aquí no, eh Por aquí no, eh Por aquí no, eh ¡No! Por ahí no era, fue la gorra Cago en la cona A ver, Poliwag Bueno, al menos me los carga todos de un golpe, lo cual está bien Nivel 35, cuidado, eh Porque hay algunos que están a nivel 26 y otros a nivel 35 Rayo y burbuja De un Poliwag, mirad lo que me quita ¿Cómo es posible que Poliwag sea más rápido que Rojas? Vamos a ver Que alguien venga y me lo explique Likiguag, eso es Likitun De tipo normal Lo cual, si es tipo normal A mí personalmente No me convence Nada, cero ¿Cuánto llevo de episodio? Ah, que llevo casi 24 minutos Perdona, chicos Es que, claro Bueno, simplemente diré Quek W Simplemente diré Quek W Toma, venga Tambor Venga, venga Tambor Me hace el primo, ¿sabes? Me llega a hacer tambor No le llego a atacar antes Lleva Me empieza a golpear Y lo mismo pierdo una vida, eh Lo mismo pierdo una vida Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like Sí, un like Un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos tomorrow Tomorrow Con más Venga, chicos Nos vemos Adiós Finos No No No